La cifra de muertos por el terremoto de 8,2 grados que sacudió México la semana pasada ha ascendido a 98. Las autoridades locales afirman que unas 800.000 personas del Istmo de Tehuatepec han resultado afectadas por el denblor. A primeras horas del martes se habían registrado más de 1.000 réplicas y los residentes locales temen regresar a sus casas. El sábado se distribuirán en las áreas afectadas 350 toneladas de ayuda, bienes y ropa.